Al pie de los cerros me conocí Como a bambinita o a bella mujer Sin perder el tiempo yo te juré Amor verdadero para siempre Sin perder el tiempo yo te juré Amor verdadero para siempre Vuelve la risa grita y cura y amor Los baños y la curva del amor Vestigos eternos que guardarán Hermosos recuerdos de nuestro amor Vestigos eternos que guardarán Hermosos recuerdos de nuestro amor Música La mujer que adoro siempre será Tú y mi tierra tan querida Serán motivos de mi inspiración Tú y mi tierra tan querida Serán motivos de mi inspiración Seré feliz, serás feliz La bichete a mi viejo Te cantaré y escribiré Besos moridos a mi tierra Serán feliz, serás feliz La bichete a mi viejo Te cantaré y escribiré Besos moridos a mi tierra Ah, 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 ah Por las barquinas ¡Gracias!